¡Suscríbete al canal! Pero hay si son de enfado. Se arman con escudos de mocos y juntos, en tropel, pan cuesta abajo esquivando nariz para aterrizar en el promontorio labial que, cual muralla primigenia, se alza arrogante arrojando bombas dialectales al contrincante. Pero hay si son de amor. ¡Oh, Dios mío, de amor! Un diluvio acaece desde lunas rotas en el rostro, desvirtuando los colores pero brillando como gata en un tejado oscuro. Lágrimas de desamor que nublan el paisaje, cayendo en cascadas amazónicas desde escalpados pómulos que, como ríos desbordados, desvían a las riberas de las orejas, empapando. Incluso fronteras de otros países aledaños a la barbilla y, si encuentran un hoyuelo, forman un lago salado que se mueve risueño, ajeno al naciente de las lágrimas. A veces de luto se visten y en plañideras aguas se sumergen hasta que la tierra las seca, delatoras de la emoción, niñas mimosas en ocasión y temblorosas e impredecibles ante el amor. ¡Gracias!